La lección bíblica para el día de hoy lleva por título decisiones eternas vamos a dos citas bíblicas esta vez la primera en san mateo capítulo 24 y versículo 14 que dice así y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin la segunda cita bíblica apocalipsis 14 6 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo qué promesa hizo jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del evangelio justo antes de su segunda venida bueno jesús prometió que el evangelio sería predicado en todo el mundo por eso hace énfasis ahí a todos los moradores de la tierra y por si fuera poco enfatiza a toda nación tribu lengua y pueblo en otras palabras no debe quedar ni un solo rincón que no sepa del plan de salvación y de la segunda venida de cristo jesús por eso en apocalipsis 22 jesús insistió tres veces que él viene y viene pronto ese énfasis de decir que viene pronto es para que los que ya conocemos el plan de salvación podamos decir hay que predicarlo hay que anunciarlo hay que vivirlo hay que usar todos los medios para poder hacer llegar el mensaje de salvación ahora si jesús ha de venir pronto entonces cuál es la decisión que debemos tomar dice apocalipsis 22 11 el que es injusto siendo injusto debe seguir y el sucio siga ensuciándose el justo siga siendo justo y el santo siga santificándose hoy tenemos que tomar una decisión por eso son momentos decisivos donde el ser humano participa y decide bueno me entrego completamente al señor y estoy del lado de los justos o rechazo al señor y estoy del lado de los impíos por supuesto tú y yo queremos estar del lado de los justos por eso qué lecciones podemos aprender para el día de hoy tres lecciones básicamente la primera ha llegado el día en que cada ser humano del planeta tierra tomará su decisión final e irrevocable ya sea a favor o en contra la primera de jesús que tú y yo decidamos por jesús lección número 2 hoy todos los días debemos decidir ser fieles a cristo y a sus mandamientos juan escribió en esto consiste el amor de dios en que guardemos sus mandamientos primera de juan capítulo 5 versículo 3 que esa sea nuestra decisión y finalmente lección 3 y en el eje de white dijo en cierta ocasión jesús no cambia el carácter en su venida la obra de transformación debe hacerse ahora nuestra vida diaria determina nuestro destino es decir cuando jesús venga no es que hasta ahí nuestro carácter va a cambiar debe cambiar desde ahora que dios te bendiga soy jefe roblero recuerda hoy es el día de tu salvación y y y y y